Si me dejas ahora como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quijote Porque ataste en mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la piel como una espada en la piel Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Es tu preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú 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 De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos Viviendo momentos que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres descubriendo como eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das Mi buen amor Mi buen amor Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de cara al amor Mi buen amor Sintiéndonos dueños el uno del otro Solo es tú y yo Mi buen amor Del mundo yo me río Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir De grسper Terno dos Terno dos El es Terno dos Gracias por ver el video 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 Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior Que solo tú me das Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de cara al amor Sintiendo los dueños del uno del otro Solo tú y yo, solo tú y yo Y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo Deseada ternura, deseada locura de juegos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti, quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender, ¿por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester? Llegado por mi vida, por lo que más a tu vez, las llencio y tu algebra. Llegado por mi vida, por lo que más digas que la Angie ambayas no te notarás no o qué sirve. y cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, entre lágrimas y risas, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo en esta voz. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. 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 De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos Viviendo momentos que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de cara al amor Sintiéndonos dueños el uno del otro Solo es tú y yo Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Mi buen amor, del mundo yo me río Mi buen amor, del mundo yo me río Mi buen amor, de cara al mundo yo me río Mi buen amor, del mundo yo me río Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por lo que más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Jamás que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó Jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí donde estés y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés con quien estés con quien estés con quien estés Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés con quien estés con quien estés Si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Donde estés con quien 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 estés con por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz, y en tu escalera un peldaño al que no te importa para pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú, eres tú solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú, eres tú solo tú. Es tu preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tu preso entre las redes de un poema, eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Eres tu solo tú. Eres tú solo tú. De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos Viviendo momentos que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de cara al amor Sintiéndonos dueños el uno del otro Solos tú y yo, solo tú y yo Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir 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 Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Te rodillas te ruego no me dejes así. Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de colpido. Tu silencio y tu dester. Te rodillas te ruego no me dejes así. 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 Gracias por ver el video. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás ahí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien... Donde estés, si alguien te pregunt